Este vídeo está patrocinado por RetroFootball, la tienda online de camisetas y chaquetas retro líder del mercado. En su página web encontrarás colecciones de todas las selecciones y clubes del mundo, por ejemplo la gama oficial del Barcelona, las camisetas del Real Madrid de las últimas temporadas y la nueva colección de la marca Meiba. También dispone de la colección Capitán Tsubasa con camisetas y chaquetas de la conocida serie de televisión. El Real Madrid siempre ha tenido grandes futbolistas pero a principios del siglo XXI juntó a varios de los mejores jugadores del momento. Ronaldo, Raúl, Figo, Zidane, Beckham, Casillas, Roberto Carlos o Guti compartieron vestuario en un equipo de leyenda que se conocería como el Real Madrid de los Galácticos. Todo comenzó en el verano del 2000 cuando el Real Madrid acababa de ser campeón de Europa. Después de una temporada muy irregular en Liga y el despido de John Benjamin Tosak, los blancos remontaron el vuelo en la Champions y conquistaron la octava Copa de Europa con Vicente del Bosque en el banquillo. El presidente Lorenzo Sanz tenía claro que era el momento perfecto para convocar a elecciones. ¿Quién iba a echar a un presidente que había ganado dos Copas de Europa en tres años? Los comicios se celebrarían en julio y el único rival de Sanz era el por entonces desconocido empresario Florentino Pérez. Parecía improbable que el aspirante destronase al presidente vigente pero Pérez se había guardado un as bajo la manga. El 12 de julio del año 2000 el candidato aseguró que había alcanzado un acuerdo con el representante del jugador del Barcelona, Luis Figo. Para dar credibilidad a su hórdago prometió que si ganaba y Figo no vestía de blanco pagaría de su dinero el abono de todos los socios. Florentino fue muy listo y aprovechó las desavenencias de Figo con la directiva del Barça para alcanzar un acuerdo con José Veiga. El empresario acordó pagar la cláusula de 10.000 millones de pesetas que tenía el jugador si ganaba las elecciones. A cambio se aseguró de que el compromiso del agente del jugador era serio y puso una cláusula de penalización de 5.000 millones de pesetas si alguna de las dos partes daba marcha atrás. El 18 de julio se confirmó la sorpresa. Florentino ganaba las elecciones y la era Sanz llegaba a su fin. Figo se convirtió en jugador blanco por 60 millones de euros y era presentado el 25 de julio. El portugués se convertía en el jugador más caro de la historia. Aquella temporada los merengues también ficharon a Maquilele, Flavio Conceisao, Munitis, Solari, César y Celades. En total se invirtieron casi 120 millones de euros por lo que se tuvo que vender a muchos jugadores importantes como Fernando Redondo o Nicolás Sanelka. Tras un inicio difícil, Luis Figo se acabó adaptando bien al equipo blanco y fue galardonado con el Balón de Oro del año 2000. El extremo luso fue clave junto a Raúl en la conquista del título de Liga aunque el equipo fue eliminado por el Bayern en las semifinales de la Champions. Florentino Pérez tenía claro que quería fichar a los mejores jugadores del mundo y en aquella época el mejor sin duda era Zinedine Zidane. El Galo había sido campeón del mundo y de Europa con su selección pero estaba estancado en la Juventus. Zidane confirmó su interés en vestir de blanco a través de una servilleta y tras largas negociaciones acabó fichando por el Real Madrid en un traspaso récord de 75 millones de euros. El Galo vistió el número 5 y pese a unos comienzos difíciles acabó conquistando los corazones madridistas. El francés marcó un gol precioso ante el Barcelona en las semifinales de la Champions y acabaría siendo el héroe de la novena Copa de Europa. Su volea en la final de Glasgow sigue recordándose como uno de los mejores goles de la historia. El Real Madrid perdió la Copa en la final del centenariazo y cedió la Liga con algunas derrotas en las últimas jornadas. Aquel curso coincidió también con la aparición de varios canteranos como Raúl Bravo, Miñambres, Portillo o Paco Pavón. Este último sirvió de ejemplo para darle un nombre a la nueva filosofía de fichajes del club basada en Zidane y Pavones. En el verano del 2002 se disputó el Mundial de Corea y Japón y sirvió para comprobar el renacer de Ronaldo Nazario. El brasileño superó sus lesiones de rodilla, fue el máximo goleador y conquistó el pentacampeonato con la selección brasileña. Sus roces con Héctor Cooper y su vuelta al estrellato despertaron el interés del Real Madrid que concretó su fichaje en el último día de mercado. Al final Ronaldo abandonó el Inter y se convirtió en jugador merengue por 45 millones de euros. El brasileño se unía a un equipo plagado de figuras. El fenómeno debutó en el Santiago Bernabéu ante el Alavés y solo tardó un minuto en marcar. Ese día marcó dos de los 23 goles que anotaría esa temporada en la que consiguió el título de Liga para el Real Madrid. El delantero fue clave en la Copa Intercontinental de Tokio y ganó el Balón de Oro de ese mismo año. En la Champions, Ronaldo completó uno de los mejores partidos de su carrera en Old Trafford. Ante el Manchester United, el brasileño marcó tres goles y salió vacionado por la grada inglesa. En semifinales los blancos fueron apeados por la Juventus que remontó la eliminatoria en Dele Alpi. El planteamiento de Del Bosque y la mala actuación de Fernando Hierro marcarían el futuro de ambos en el club. Florentino Pérez decidió no renovar ni al entrenador ni al capitán del Real Madrid, enturbiando las celebraciones de una liga que supo a poco. Para la temporada 2003-2004 Carlos Queiroz era el nuevo entrenador mientras que David Beckham llegaba como flamante fichaje. El medio inglés costó 36 millones de euros y se convirtió en un gran negocio para el club. El Madrid multiplicó la venta de camisetas y de los ingresos publicitarios mientras que en la pretemporada se convirtió en una gira por Asia. Florentino Pérez había conformado un equipo de ensueño con las mejores estrellas del planeta. Había nacido el Real Madrid de los Galácticos. Beckham abandonó la banda derecha y se desplazó a la posición de medio centro junto a Esteban Cambiasso que cubrió la inesperada marcha al Chelsea de Makelele. El club quiso reforzar la defensa con el fichaje de Gaby Milito pero el argentino no pasó el reconocimiento médico. La plantilla se había debilitado aunque el Madrid seguía confiando en dar cada vez más minutos a los mirlos de la cantera blanca. El curso no pudo comenzar mejor. El Real Madrid goleaba, sus estrellas brillaban y jugaban el mejor fútbol de Europa. Todas las portadas encumbraban a los Galácticos y en la Casa Blanca ya se soñaba con ganar el triplete. Sin embargo, todo se vendría abajo en el mes de marzo. El equipo comenzó a bajar su rendimiento pero las paradas de Casillas y los goles de Ronaldo tapaban las carencias del equipo. La falta de suplentes competentes exprimió a las figuras merengues que llegaron al tramo final de temporada agotados. La primera decepción llegaría en la final de la Copa del Rey de Barcelona. Los blancos se adelantaron con dos golazos de falta de Beckham y Roberto Carlos pero Zaragoza acabó llevándose el título con un extraño gol de Galetti en la prórroga. Poco después de perder el primer título, los blancos se enfrentarían al Mónaco en los cuartos de final de la Champions. Los de Queiroz ganaban 4-1 en el Bernabéu pero un gol del cedido Fernando Morientes dio vida a los monegascos para la vuelta. Raúl pareció dar la tranquilidad con un gol en el Estadio Luis II aunque el Mónaco acabó remontando de manera increíble. Dos goles de Juli y otro cabezazo de Morientes dejaban a los merengues fuera de Europa. El derrumbe del equipo blanco se completó en la Liga donde dejaron escapar una ventaja de 8 puntos con el Valencia para acabar perdiendo el campeonato. Los de Queiroz firmaron un final de temporada lamentable donde perdieron 6 de las últimas 7 jornadas. Después de una nefasta temporada, Florentino Pérez confió en un hombre de la casa para reflotar su proyecto galáctico. José Antonio Camacho se hizo cargo del primer equipo la temporada 2004-2005 y reforzó el equipo con el regreso de Morientes y los fichajes de Walter Samuel, Jonathan Woodgate y el exdelantero de Liverpool Michael Owen. Tras superar la ronda previa de la Champions y alguna victoria liguera, el Madrid sufrió dos reveses consecutivos. La derrota por 3-0 ante el Leverkusen y por 1-0 ante el Espanyol provocaron la espantada de Camacho que se vería incapaz de dirigir un proyecto limitado al talento de sus estrellas. La marcha del técnico de Cieza provocó una gran inestabilidad que ni García Ramón ni Vanderlei Luxemburgo supieron reconducir. El Real Madrid acabó segundo en Liga y cerró otra temporada en blanco tras ser eliminado por la Juventus en octavos de final de la Champions. La temporada 2005-2006 comenzó con Vanderlei Luxemburgo en el banquillo y provocó la marcha del primer Galáctico. Harto de sus suplencias, Luis Figo abandonó el Real Madrid para irse al Inter. Junto a él se marcharon Walter Samuel y otros jugadores importantes como Mike Elogwen o Solari. En su lugar vinieron los brasileños Robinho, Baptista y Cicinho, además de los uruguayos Pablo García y Diogo. Pero el fichaje más destacado de la temporada fue el primer fichaje nacional del presidente, Sergio Ramos. A pesar de los fichajes el curso no comenzó bien para los blancos que acumularon varias derrotas dejando muy mala imagen. El 0-3 del Barça de Ronaldinho provocó pocas semanas después el cese de Luxemburgo que dejó su lugar en el banquillo a López Caro. El fichaje de Antonio Casano no alivió los males del equipo blanco que terminó perdiendo sus opciones en Liga con una dolorosa derrota en Mallorca. Aquel partido supuso la dimisión de Florentino Pérez que abandonó la presidencia al verse incapaz de reflotar su proyecto. Una semana después los blancos fueron eliminados en la Champions por el Arsenal de Henry y el Real Madrid cerraba su tercera temporada consecutiva sin títulos importantes. El ciclo galáctico se terminaría con la retirada de Zidane y la convocatoria de elecciones que convertirían a Ramón Calderón en el nuevo presidente en el verano de 2006. Del 2000 al 2006 el Real Madrid de Florentino ganó dos ligas, una Champions, una Copa Intercontinental, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España. Siete títulos y un proyecto discutible que generó admiración y decepciones a partes iguales. ¿Cuál es tu recuerdo del Real Madrid de los Galácticos? ¿Crees que el primer proyecto de Florentino Pérez fue un éxito o acabó siendo un fracaso? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo si te ha provocado nostalgia y compártelo con tus amigos para que este equipo de leyenda no caiga en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. En la pantalla final te dejo una lista de reproducción en la que recuerdo otros equipos históricos. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.